Hice todo lo que pude, Pilar Pero no puedo cambiar lo que pasó Es el destino de nuestro amor A veces hay que aceptar el destino Aunque no sea el destino que hayamos esperado Por favor, no llores, Pilar Ya tengo el corazón hecho pedaz Sí, está bien Gracias por ver el video